¡Hola! Soy Tamara y esto es las cosas de Tamarita en mi casa. Hoy he cambiado de ubicación porque como voy a hacer un tag que habla sobre mi vida, pues digo, me voy a poner cómoda y así con el pijama, en el sofá, muy de confinamiento. Pero es que me apetecía estar así, mirad, me he sacado a esta bebida para estar así, como de charla de amigas, sin que haya amigas, pero yo me imagino que estáis ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Este tag que tenemos, que se llama Perfumes a lo largo de mi vida, me ha nominado Lili, del canal Lili Perfumada, que es maravillosa y siempre lo digo, y abajo en el box os dejo su vídeo para que lo veáis. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque es un tag muy bonito y ahora lo veréis. Y a ver, este tag nació de una colaboración entre unas cuantas de youtubers, os digo el listado. Nace de Sveidish Vanity Perfumes, Adicta a los Aromas, Gaby Pedroza, Perfumática MX, Bebota Perfumística Perfumes y más, Micaromas y Natlo. Así que chicas, gracias, porque la verdad que os ha quedado un tag muy chulo. Y bueno, sin más dilación, yo estoy aquí, como en casa, y voy a contestar preguntitas. Vamos a ver. Pregunta número uno, me tengo que sacar los apuntes porque es largo. ¿A los cuántos años decidiste empezar a usar perfume y qué fue lo que te motivó? Pues a ver, a los cuántos años, pues desde que yo tengo conciencia, no lo sé, siempre me he perfumado. Lo que me motivó, pues como todo en esta vida, yo soy una persona que... La verdad es que siempre he tenido muy claro lo que me gustaba y lo que no. Y siempre me ha gustado el artificio. Entonces, ya sea llevar el pelo de una manera, maquillarme, perfumarme, todo lo que fuera, lentejuelas, plumas... Todas las cosas que supusieran algo diferente para mí, era lo más. Así que nada, pues bueno, el perfumar entraba ahí, aunque cada vez se hizo más importante. Y para mí es algo que es que no hay otra manera. Es algo que llevo integrado. Hay que perfumarse y me motiva porque me encanta. Y punto. A ver, dos. ¿Recuerdas cuál fue el primer perfume que usaste? Vale. El otro día llamé a mi madre y le pregunté. No es ya que recuerde... Yo no recuerdo. O sea, el primer perfume que usé fue Nenuco. ¿Por qué me lo dijo mi madre? Y me dijo, yo te ponía Nenuco, pero el del bote de cristal, que era mejor que el de plástico. Ni idea, cosas de madres. Pero a mí me ha encantado. Y luego, así que tenga recuerdo, me acuerdo mucho de que mi madre tenía algunas miniaturas de perfumes. Y tenía una miniatura de Dolce Vita, de Christian Dior. Y me acuerdo que yo iba al baño y cuando ella no me miraba, porque no le gustaba que le trastease las cosas, y yo cogía y lo abría y me ponía un poco ahí. Y claro, luego se daba cuenta, porque eso perfumaba que no veas, ¿sabes? Pero bueno, yo iba por ahí. Que no me pille. Así que siempre me ha encantado. O sea, como para hacer las escondidas. Menuda. 3. El primer perfume que usaste, recuerda si fue de catálogo, de diseñador o de celebridad. A ver, ya es que luego hay un tiempo, como que a partir de cuando ya tengo memoria, hasta que ya empiezo de manera más seria, pues sí. O sea, en mi infancia he usado, que aquí era muy típico, chispas, agua de vida, don algodón, todas esas cosas. Pero como primer perfume que para mí fuera importante, ya nos vamos a la adolescencia. A que igual yo tenía, pues yo qué sé, 12 o 13 años. Adolescencia, preadolescencia. Entonces, para mí mi primer perfume más importante fue Halloween, de Jesús del Pozo. Que no sé si fuera de España tuvo ese impacto, no creo, pero en España era un perfume súper típico, por lo menos de gente de mi quinta, de todas lo llevábamos. O sea, el Halloween era lo más. Así que para mí era muy guay, con su botecito morado, yo ahí, encantada. Así que de diseñador. Halloween de Jesús del Pozo. Más cositas. ¿Hay algún perfume que usaste, ya no existe y te gustaría poder encontrar? Esta pregunta la voy a trampear un poco. Bueno, para hacer fuerza. Este perfume, el baile de Dolce & Gabbana, lo usé y ya no existe. Y lo he podido encontrar así a última hora, pero me ha costado la vida. Y aparte de eso, tienes que pagar un riñón por él. Y estoy en contra. Este perfume es una maravilla y este perfume tiene que volver. Así que aprovecho este espacio para decir, ¿qué hacéis? Luego hay perfumes por ahí que dices, pues bien, vale, bueno, ¿qué hacéis que no sacáis esto otra vez? ¿Por qué lo quitasteis? Estoy enfadada. Ya está. Lo tenía que decir y lo dije. Vale. 5. Perfume descontinuado de catálogo que encontraste una copia exacta en un perfume de diseñador. Pues la verdad es que no suelo usar perfumes de catálogo. Lo único de catálogo que compraba antes, es que claro, ahora ya no es ni considerado de catálogo. Eran perfumes de Yves Rocher, que cuando no existía todo esto de las páginas web y tal, antes funcionaba mucho por catálogo. Y no había tienda aquí donde yo vivo y sí que pedíamos. Pero tampoco he encontrado ningún perfume de Yves Rocher que ya no existe, o sea, que esté descontinuado y que ahora haya una copia de perfume de diseñador. Así que no puedo contestar esa pregunta. Lo siento. Bueno. 6. ¿Conservas en tu colección algún perfume que hayas utilizado en tu adolescencia? Sí. Uno. Este. Y ya que estaba hablando de Yves Rocher, pues este. La vainilla de Yves Rocher. Sí que os voy a dejar foto arriba de cuál era el bote de aquella época. Porque ahora ya este... Bueno, esto ya ni existe. Pero este fue como la última edición que hicieron de esa vainilla. Pero vamos, yo esto me lo hacía chas. Es que... Me encanta. Y aún lo sigo usando, pues mira, para estar en casa y sentirme a gusto. Para hacer layering. No sé, es que tiene un olor que la verdad que no lo he encontrado igual. Y me da pena porque el día que se acabe, como ya no lo hacen, otro fallo. Y Rocher, seguir haciendo esto. ¿Qué hicisteis con vuestra vida? Hoy vengo aquí a denunciar a todo el mundo. ¿Te ha pasado que le preguntas a alguien qué perfume usa porque te fascina el aroma y lo quieres comprar y resulta que lo tienes en tu colección pero en ti huele completamente diferente? ¿Qué perfume es? Pues sí que me ha pasado. Veréis. Me ha pasado varias veces. Porque es que es verdad que tú a lo mejor hueles un perfume y dices... Ay, me suena un montón. Y no caes que... O sea, y no caes. No huele igual. Igual que me ha pasado con gente a veces que le he dicho... Llevas puesto el interdit. Y me han dicho... No, llevo no sé qué. Y yo he dicho... Pues muy bien. Anda que acerta. Yo la verdad es que antes tenía más vergüenza de preguntarle a la gente lo que llevaba. Pero con el tiempo, como llevo estas pintas, soy una persona que me para mucho por la calle a decirme... ¿Dónde te cortas el pelo? Qué guay, que no sé qué. ¿El pintalabios que llevas? ¿De dónde es? Entonces, como a mí me preguntan mucho... Y a mí no me importa responder. Siempre contesto bien y feliz. Dije, mira, pues yo también me voy a empezar a preguntar. Y me pasó hace poco con una chica que la olí y dije... Este perfume me suena. Pero olía tan bien. Y le dije... Digo, ¿qué perfume llevas? ¿Cómo hueles? Y me dijo... Pues llevo la Nuit Tresor de Lancôme. Y yo... Vale, lo tengo. Y se quedó así como parada diciendo... Tú eres un poco así. Así que nada. Este pequeñito era... Es que... Es que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y me hizo mucha gracia por eso. Porque me ha pasado varias veces, pero la última es que fue hace poquito. Ahora un mes máximo. Y se quedó así parada. Ah, pero ya lo tienes. Y yo, sí, sí. Que no es lo mismo. Vale, seguimos. Vale, ocho. Si te dijeran que solo te puedes quedar con un perfume clásico, ¿cuál sería? A ver, aquí me encantaría hacérmela interesante. Y deciros, pues me encantaría quedarme con... Yo qué sé. Con Salimar de Guerlain o con Chanel número 5 porque es la creación más icónica. Os podría decir muchas cosas, pero la verdad es que yo no soy una persona muy de perfumes clásicos. No sé. Soy así. Es que no... Me gusta olerlos. Me gusta que me manden Dickens y probarlos en casa. Pero es algo como disfrute personal. Pero yo no me siento bien llevándolos. No, no es mi rollo. Entonces, como clásico, porque ya tiene unos años, yo si tuviera que elegir un perfume clásico sería este. Que es El Angel de Thierry Mugler. Como veis, mi estrella es enanita. Es de 15 mililitros. Es un perfume que yo actualmente no uso prácticamente. Por eso tengo el pequeño. Pero lo he usado mucho en esta vida. Y me parece que aunque ahora no me apetezca mucho usarlo, es un perfume que me gustaría que la gente que viene detrás de mí lo conociese. Porque es un perfume que en su momento cambió el curso de muchas cosas. Inventó el término gourmand o los perfumes dulces como tal. Y me encanta. Entonces, yo creo que le debo mucho a este perfume. Lo he disfrutado mucho. Y aunque sean pequeñas dosis, lo seguiré haciendo. Vale. Perfume de catálogo que te hayas enamorado y no existe más. Bueno, pues como ya os he dicho, la vainilla de Libre Rocher. Muy mal Libre Rocher. Y luego también el Vanille Noir, también de Libre Rocher. Porque ese perfume era muy bonito. Recuerdo que cuando lo compré en su época, me dio pena, como me pasa muchas veces, que no fuera más bestia en proyección. Pero es que era un perfume muy, muy bonito. Tenía un aroma. Me da mucha pena que dejasen de hacerlo. Aún así, hoy en día, si buscas, puedes encontrar algún bote por ahí. Pero no sé. No sé por qué dejar de hacerlo. Me parece fantástico. Vamos a ver. Perfume clásico que compraste por las buenas reseñas, pero a ti te decepcionó. Como ya os he dicho, los clásicos no son mucho lo mío. Pero me pasó con Tabú, de Dana. Suerte la mía, que es un low cost. Entonces no perdí nada. No sé. De esto que te pones por ahí a trastear y lees. Y leí reseñas que igual me mandaron ideas equivocadas. También cuando lo compré, pues no tenía el conocimiento que tengo hoy en día. Entonces fue como... Sí, 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 sí. Esto puede estar guay. Porque huele a noche, huele a cabaret, huele a no sé cuántos. Y cuando lo probé, pues me olía, pues eso. Pues a ver, ¿qué es lo que es? Es que es un perfume muy vintage. Tiene muchísimos años. Y con ello no quiero decir que es que sea malo. Sino que me decepcionó a nivel personal porque no es lo mío. Pero que es un perfume que además para lo que vale huele muy bien. Y es un perfumazo. Es un señor perfumazo. Pero no sé qué paja mental me hice yo ahí que pedí ese perfume y no sé. No sé por qué lo hice. Al final lo intercambié y todos felices. Pero bueno, esas cosas que pasan. Vale. Perfume que siempre quisiste tener pero te quedaste con las ganas. Pues mira, hay varios. Pero sobre todo hay uno que me da mucha pena. Que es el Gaultier 2 o Gaultier al cuadrado. Bueno, os dejo la foto. Que bueno, era el perfume este que llevaba dos partes e iban imantadas. Nunca entendí muy bien el packaging de ese perfume. Es un poco extraño. Pero no sé. Me parecía muy interesante. Porque me acuerdo que mi hermano lo tuvo. Y a veces iba por ahí y hacía... Y me gustaba mucho porque creo que en él quedaba maravilloso y en mí también. Y es un perfume que me gustaba y no lo tuve nunca. Cosas de la vida. Aún hoy, si buscas, como siempre encuentras. Ahora, a precio de un riñón y sin saber si va a estar bien o mal. Entonces arriesgarme... Uf, se me hace un poco cuesta arriba. Pero la verdad es que me quedé con las ganas de tenerlo. Me parecía un perfume muy bonito. No sé. Otro de tantos que se quedaron por el camino. Vamos a ver. Perfume descontinuado que buscaste por años y por fin lo encontraste. Vale, pues os he sacado ya antes el buy de Dolce & Gabbana. Que lo busqué por años, muchos años. Y al final, hace medio año, me hice con él. Que tenía todo el miedo del mundo de gastarme un riñón y que saliese mal la historia. Y por suerte no. Sigue oliendo perfecto. Así que contenta. Y luego había otro que no fueron tantos años los que lo busqué. Porque tampoco hace tanto que lo descatalogaron. Pero también tuve que tirar de contactos para encontrarlo. Que es este. La Gou de la Fortun de Dolce & Gabbana. Que es de la misma gama que solo se ha quedado creo que el Imperatrice. Y este me parece muchísimo más auténtico. No sé. Pero no sobrevivió. Solo sobrevivió aquel. Que no me parece mal. Pero no sé. Las cosas de siempre. Y es un perfume muy guay. Porque es unisex. Y es también súper interesante. Y lo encontré. Y bueno. Disfrutando del estoy. A ver. Más cositas. ¿Cuál fue el primer perfume de tu colección? Pues a ver. Esta pregunta es un poco así. Pero yo lo voy a encarar de una manera. Para mí. El primer perfume de mi colección es el que desencadenó que hoy esté donde estoy. ¿Vale? Entonces. A mí siempre me ha encantado perfumarme. Y siempre todo. Pero como cualquier persona. Más o menos normal. Yo tenía igual. Un perfume caro. Y dos baratos para entre semana. Uno iba así. A mí cuando se me fue la pinza. Se me fue la pinza en mi viaje de novios. En mi luna de miel. Estaba por ahí. Dando vueltas. Viendo tiendas. Y me quedé mirando. Y no sé qué me pasó. Pero parece que me iluminó algo. Y dije. Ay. Siempre he querido probar alguien de Thierry Mugler. No sé. Y lo probé. ¿Y qué pasa? Que todavía guardo la botellita de aquel. Lo vi así de chiquitín. Que es de 15 mililitros. Y dije. Ay. Qué monada. Digo. Pues me lo voy a llevar. Que esto es barato. Que creo que me costó 22 euros. Digo. Me lo llevo y lo pruebo. Y me lo llevé. Y me lo probé. Y me gustó. Me gustó muchísimo. Pero además. Sentí como. Digo. Mira. Que ya tengo otro perfume más para elegir. Qué pasa. Que al final se me fue la pinza. Y en ese mismo viaje de luna de miel. Compré dos perfumes más. Y a la vuelta ya fue. El cúmulo de. Ahora me interesa tal. Ahora llega mi cumpleaños. Y regaladme esto. Lo otro. Y ya desde ahí. Pues cuesta abajo y sin frenos. Aquí estamos. Aquí estoy. Grabando un vídeo en pijama. ¿Veis? Qué problemas son los perfumes. Es que no. Muy mal. Pero le tengo un cariño. Y este bote no voy a tirar nunca. Porque me recuerda a eso. A cuando se me fue la pinza. Ay. Siguiente. ¿Con cuál perfume identificas tu personalidad? Es una pregunta muy complicada, eh. Tela de complicada. Pero pensándolo. Pues yo qué sé. Es que. Pues a ver. Pensándolo me quedé con Aura. Podría haber dicho otras cosas. Pero por ejemplo. Aura me gusta como representante. Porque me parece un perfume pues que tiene esa salida como más fresca. Un poco medicinal. Que yo de medicina sé mucho. Y es como que tiene esa parte más verde. Pero a su vez tiene esa parte más oscura y más dulce. Tiene muchas facetas. Entonces, claro. Esa complejidad. Hace que me represente. Al igual que creo que a todos. Porque todos somos complejos. Pero lo que quería decir es que igual os puedo decir. Pues me representaría a Sweet Vanilla ya. Pero ¿y qué soy yo? ¿Una vainilla con melocotón? No. O sea. Me gustaría pensar que soy algo más compleja. Entonces este rollo de... No sé. No sé. Por un lado ese rollo verde. Esa parte controversial. De que le voy a impactar a muchas personas. De que a algunas no les voy a gustar. Que no es que me crea especial ni nada. Pero me gusta eso. Todas las facetas que tiene. Elijo este. Vale. Siguiente. ¿Qué perfume clásico crees que no pasa de moda? Vamos otra vez con lo de clásico a mi manera. Clásico del 93, creo. Si no me falla la memoria. Sí que igual. De Calvin Klein. Esto no pasa de moda. Ni va a pasar de moda. Porque lo digo yo. Esto es una maravilla. A mí es que me encanta. Y es que el tipo de dolor que tiene. Es que no. Vale. Me lo voy a echar. Porque sí. Porque me da la gana. Esto no puede pasar de moda. Me niego. Igual algún día en el futuro. Digan. Que hablaba esta. Pero me da igual. Sí que igual. A ver. ¿Por qué es indispensable para ti usar perfume? ¿Por qué es indispensable? Para mí es indispensable porque es una parte más que construye mi imagen. O lo que percibe la gente de mí. Eso está por un lado. Por otro, otras cosas. Para mí es indispensable. Como es indispensable. Pues eso. Maquillarme. Llevar el peinado que me gusta. Elegir la ropa que me gusta. Entonces. Yo cuando me levanto. Si estoy más alegre. Elijo una serie de cosas. O elijo ponerme un pintarabios u otro. Pues con el perfume pasa igual. Yo me voy al armario. Lo abro y digo. Hoy es el día de echarme. Yo que sé. Choco Violet. De Mancera. Y allá voy. Entonces es una manera de expresarme. Por eso para mí es indispensable. A ver. Indispensable. Todos sabemos que no es. Pero es muy importante. Por eso. Porque me ayuda. Es otra parte más. A construir lo que quiero enseñarle al mundo de mí. Y luego también es indispensable. Porque me encanta. Porque lo disfruto. Eso ya es a nivel personal. O sea. Ya a nivel de. Me da igual lo que vaya a enseñar al mundo. Cuando estoy en casa también me perfumo. Y me perfumo porque me encanta. Estar notando. No sé. Es que me encanta. Me encanta. Me encanta ir con el pijama. Quitármela. La de esta ponérmela luego y decir. Jo que bien huele. Me encanta. Y ya está. Enfermas de los perfumes. Siguiente. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nota perfumística favorita? Vale. Complicada también. Pero. Hombre. Si tengo. Si tengo que hacer honor a la verdad. Después de tantos años. Desde entonces hasta ahora. Os diría que la vainilla. Porque creo. Que es la nota que más me ha representado en la vida. Igual a partir de ahora la historia cambia. Pero esa. Pero también tengo que decir. Que me gusta mucho. Mucho. Muchísimo. La bergamota. Porque me da la alegría. O sea. Es que me da la vida. No sé. Yo he trabajado mucho también con aromaterapia. En estética. Y. Es que. Vamos. El. El aceite esencial de bergamota. Era una cosa que es que era como. Snifar. Me encanta y me da la vida. Pero bueno. Eso. Siendo justo. Yo diría que la vainilla. Me encanta también. Vale. ¿Cuál perfume de tu colección es el que más le gusta a tu esposo? ¡Esposo! Os lo he traído. Al sofá. Dios. Hola Ryan. ¿Cuál es el que más te gusta? Tú ya lo sabes nena. Yo lo sé. A ver. Tengo que decir que mi esposo. Mi marido es una persona que. Me apoya mucho con los perfumes. Y. A ver. A veces sí que me hace esto. ¿Qué es? Huele raro. Yo qué sé. Pero. Hay un perfume que siempre que me lo pongo. Parece. Además lo huele a kilómetros. Me lo estoy poniendo en el vestidor. Y desde. Ahí detrás me hace. ¡Qué bien huele! Y yo. Y es nada más y nada menos. Que el instant crash de Mancera. Le gusta. Además eso. Como tiene una salida muy arrolladora. Pues enseguida lo huele. Y es. ¡Qué bien hueles! Yo diría que este es el que más veces me ha dicho cosas bonitas. A ver. La dieciocho. La diecinueve. ¡Uh! Que ya estamos casi terminando. Perfume más halagado de tu colección. Más halagado. Pues lo voy a partir por hombres y mujeres. Por parte de los hombres. El más halagado es Alien. Y ya está. Y ya está. Es que cuando me lo he puesto y he ido a abrazar amigos o he conocido a alguien o algo. Es como que los tíos te miran y hacen. Hueles muy bien. ¿Y tú? No sé. Ahí hay un rollo que yo creo que en general les gusta mucho. Por lo menos a mí me ha pasado o como me huele a mí. Y luego, en cuanto a mujeres. A mí el perfume que más me han halagado en los últimos... No sé. Bueno, en los últimos dos años. Es este. El Sweet Vanilla de Montale. Es un perfume que por las reformulaciones no huele tan bestia como olía antes. Pero, ostras, yo me lo pongo y a lo mejor no me lo huelo exagerado. Pero la gente me lo huele, ¿sabes? Igual soy yo un poco anósmica este perfume. Y siempre que me lo pongo las mujeres es como... ¡Ay, qué bien hueles! ¡Eres un pastelito! ¡Qué rico! Siempre me dicen cosas bonitas. Entonces me hace mucha gracia. Es que es maravilloso. Así que esos serían Alien y Sweet Vanilla. Y la última. ¡Qué fuerte! ¿Con qué perfume te gustaría que te recordaran tus hijos? No tengo hijos. No tengo hijos, pero tengo hijos de estos. Voy a molestarte. ¡Eli! ¡Mi frío! ¡Ay, ay! ¡Uy, qué poca gracia le he hecho! Es que estaba dormidito. ¿Cuál es tu perfume favorito para mí? ¿Con qué me...? A ver. ¿Con qué me vas a recordar? ¿Tú quieres recordarme con el olor de lata de huiscas? ¿A que sí, mi Froil? Se llama Froiland. Pues no, no quiero el olor de lata de huiscas. No tengo hijos, pero bueno, tengo sobrinos. Y no sé, ¿con qué quiero que me recuerden? Pues me da un poco igual. O sea, lo que sí que quiero que me recuerden es que me encantan los perfumes. A mi tía le encantan los perfumes. A mi tía le encantan los perfumes. Y eso creo que ya lo saben. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, hace poco en una visita a mis sobrinos, yo sé que a ellos les gusta que huela dulce. Porque me dicen más que huelo bien cuando huelo dulce. Y hace poco, un día, me abrazó uno de mis sobrinos, que son tres bombones, y me dijo, tío Tamara, qué bien hueles. Y llevaba este perfume. El Jazz Rock de Zadig y Voltaire. La verdad es que huele súper rico. Entonces, eso, bien dulcecito. Yo creo que a ellos les gusta eso. Y que me recuerde como cada uno quiera. También te lo digo. Que me gustaba mucho el cancano y los perfumes. Y ya está. Bueno, pues ya está, ya está el tag, ya está. Maravilloso, me ha encantado. Y nada, que le doy muchas gracias. Muchas gracias a Lili, de Lili Perfumada, por haberme nominado. A las creadoras del tag, que ha sido muy guay. Y ahora me toca nominar, que voy a nominar a Marina del Mundo con M, que os dejo abajo el enlace a su canal. Espero tu vídeo, Marina. Me encanta, me encanta esta chica. Es un amor. Así que nada, esperaré a ver su vídeo y me encanta todo. Que os quiero mucho. Que os deseo que estéis genial en vuestras casitas como yo. Así. En pijama, en mi sofá. Y bebiendo esta bebida del demonio. Que no sé muy bien qué es, pero a qué es bonita la lata. Bueno, que os quiero mucho. Suscribiros, like, todo. Y Froilán y yo os decimos adiós. Adiós. Os queremos.